Universidad Barrial. El Centro de Capacitación, Cultura y Deportes quedó oficialmente inaugurado. El programa propone conformar una comunidad de aprendizaje entre docentes, estudiantes, graduados, no docentes, niños, jóvenes y adultos. La implementación será mediante talleres culturales, deportivos y recreativos y cursos de capacitación en oficios y recalificación laboral. El Centro Cultural Alverdi es el primer beneficiario del convenio con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sin embargo, los responsables del proyecto pretenden extenderlo progresivamente a los barrios de la ciudad y la región. Universidad Barrial surgió en el marco de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, la cual retomó el ejemplo y la repercusión de experiencias similares en otras universidades nacionales. Es una iniciativa que nace de la necesidad del barrio a través de organizaciones barriales, de graduados insertos en el medio y de estudiantes que hacen trabajos territoriales. Surge la necesidad de que vimos que la universidad había lugares donde no llegaba y bueno, nos pusimos a escribir un proyecto. Para nosotros es muy significativo, muy importante. Entendemos que es una intervención de la universidad, un fortalecimiento de las relaciones de la universidad con la sociedad. Esto es algo que hace ocho meses que se está gestando y bueno, hoy llega a buen puerto o a un buen punto de partida. En un marco de lo deportivo, lo académico, relacionado con la capacitación de la gente, que la universidad esté cerca nuestro acá, como lo dice el programa, la universidad barrial.